Oigan, el día de hoy vamos a estar decorando las escaleras. Estuve sacando las guirnaldas que tengo de años pasados. Tenemos la chimenea. Sí, calienta y huele bonito. ¿Cuántas son fácil? ¿10, Daniel, o más? 10. Entonces, vamos a contarlas y vamos a hacer como onditas, yo creo. Creo que allá hay como tres más, pero que ellas no tienen luces. Y todas estas sí tienen luces. Que prendan, quién sabe, pero vamos a ver. Y tengo también esferas rojas y campanitas. Y a ver qué les ponemos. Estas guirnaldas las compré en Amazon o en Walmart, no me acuerdo. Estas son las esferas que ya no alcanzamos a poner ayer porque ya se nos habían acabado los ganchitos. A ver, Daniel ya fue a traer una extensión. Vamos a amarrar las guirnaldas con zip ties. Gracias. Y el guía tiene 4 y el 8 y el 4 es el 1. ¡No olvídate! Pero bueno, si no se acabaron. Nos preguntamos a alguien como están bien. Son 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Y el guía. Más ola y el guía. Primeiro te listings Se está viendo muy bonito. Yo tenía en mi cabeza como ondas, pero así está mejor porque queda derechito. Lo único es que ya se nos acabaron los zip ties y tenemos que ir a traer más y mucho. No sabemos cómo ponerle ahí. ¿Sí ven cómo va quedando? Y luego le voy a poner, no sé si esferas o a ver qué. No creo, sí. Está buscando a ver si tiene más de esos, pero no creo, ¿verdad? Sí, creo, no, usámonos pues. Miren el que traía unos dos. Pero están bien mugrosos. Están bien mugrosos. ¿Alcanzan estos o sí? Sí, yo creo son de ocho. ¿La vas a dejar prendida? Vamos a agarrar las cositas que ocupamos y ocupamos zip ties. Zip ties. Grandes y muchos. Si empiezas a continuar lo que empezamos y ya van dos tiras, ¿verdad? Sí. Dos, tres, a lo mejor si la alcanzamos, ¿no? A bajar, si quiera. ¿A poco acá abajo también le quieres poner? ¿Acá? ¿Esto es lo que tengo? No sé cómo se irá, ve. Para eso. ¿Qué bonito? No, 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 no. No, 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 no. ¿Le cae? A ver cómo se va. ¿Eh? Más acostada Pero sí Voy a subir y les voy a ir poniendo Estas Ahí salteaditas Y al último barremos aquí que se está tirando Mucho polvo Y Goku Bien gracias Gracias Goku Por tus servicios a la comunidad ¿Eh? ¿Qué pasó? Se está cayendo Miren ya le pusimos Ahí está como flojito Yo creo que le tiene que recoger Y todavía nos quedan Como dos guirnaldas Entonces yo creo que si le va a alcanzar a poner de aquel lado Y acabar de este lado ahí No sé si le cuelgo una que otra esfera Pues que sí No unas Una siquiera Este lo quiero poner aquí Y dice Dice Daniel que no No se calienta nada Nada, nada, nada Ya tiene como una hora prendida Y esto no está nada caliente Alguien me dejó un comentario Que se dañan las televisiones Que no se Calienta A ver Leto Se lo quiero ahí Pero Voy a traer unos ganchitos No Voy a Voy a pegarle Unos ganchos Allá arriba Para pegar una guirnalda Y luego ponerle Los moños No es que No, no 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 ¡Gracias! 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 Ya puse eso ahí, se ve bien bonito No tiene luces Pero se ve bonito No sé en el espejo que le voy a poner Y aquí Quiero decorar la sala Entonces Vamos a ver Ya se está apagando La luz La chimenea Creo que quiero poner este Por aquí, ¿no? Como aquí ¿Aquí? Miren, está poniendo la paleta ¿Se acuerdan? Este florero lo hice hace bastante tiempo Ahorita voy a limpiar la mesa Porque está cayendo Todos los brillos Esto era un florero De un bote De De suavitel Y el otro día Compré estas Espigas Y las quiero Meter aquí No quiero poner muchas cosas Porque saben, tengo niños Y Pues son bien metichitas Entonces Me mueven cosas O algo ¿Saben que no caben? Necesito traer Relleno Ah, no sé Ah, no sé No sé Oh, está bonito Les digo que no quiero poner Tanta cosa Que sea tentación Para ellos Porque son tentones ¿Ven? Que son tentones Algo simple Pero bonito Oigan ¿Por qué es tan difícil? Tengo todo esto Y estoy pensando Cómo se verá bien ¿Tú qué quieres, Goku? Eh, eso Siento que le falta Relleno Entonces Voy a conseguir Una que se le pareciera Que tengo Creo que este Porque el otro que tengo Está muy lleno Este lo voy a poner Como por abajo Para que Le dé como Profundidad Me encontré Me encontré Un pinito De madera Este otro Y Unos venaditos Y ya me Llegaron refuerzos Aquí No te quieres Échala a la basura Si ya no la quieres Goku ¿Qué agarraste? ¿Qué estás mordiendo? Una esfera No Creo que le voy a poner Un moño Ahí arriba Al frasco Florero Algo así Y miren Este libro Es de Louis Vuitton Pero Los niños Me le han Quitado La Punda No creo Que tengo Campanas Que hiciera Como una Campana Grande Como para Ponerla Aquí De decoración Y ¿Creen que Se viera mal Este nomás Así? Hello Hello Voy a sacudir Todo ahorita Porque esto Está soltando Como el yesito El espaco Que usé Para hacerlo O una vela Pero velas Aquí no pongo Por obvias razones Hello Obvias razones Obvias razones Obvias razones Creo que así Se ve bonito Aquí en este espejo No sé Qué poner Puse este Nada más Porque siento Que si le pongo Verde Ya es mucho Entonces nada más Voy a colgarle Con unas cinco esferas Se sigue En la guía Brillosita Para que le dé color Y es todo Amigos A ver si no se cae Me lo imaginé Así Simple Pero elegante Fácil Ya pusimos Como cuatrocientas Esferas Para donde quieras Que elito decida Ok Para arriba pues Y si nomás Le pones En el palo Enredado O a este mejor Pues sí Solo que nomás Enredado Miren Ahora me falta Poner esferas Todo ahí Unas rojitas Y ya no tengo De esas Que son arándanos Ya se acabaron Ya se acabaron Pero le voy a poner Esferas Yo cambio De luz Mi método Es Copia del de Daniel Me pongo Tiki Seguro está llorando Porque le salieron Anuncios En el dedo En el dedo Ven De ahí De ahí Me pongo Unos El chocaleto Mira puedo Mira puedo Oh, no puedo Se ve tan bonito, verdad ¿Te lo imaginabas así, Daniel? Daniel con todo y todo, pero ahí anda Y ese así, ¿queda? Ahí le pongo esferas Beautiful Le voy a poner esferas aquí También A ver si ajusto Donde quiera Mira, compré estas y son inflables Ven, enséñales acá Compré un montón de estos Los de color Para colgar las esferas Los que son De color plateado Están bien aguados, estos verdes Están mucho mejor De estas compré dos que vienen siendo Creo que trae dos esferas cada una Vamos a tener varias pelotas ¿Tiene dos? Es como una pelota Sí, ah, míralo ¿Ya le inflaste el otro? Le tienes que apachurrar Dame el otro para ayudarte Aquí Le apachurras y le soplas Como esto, así junto Un poquito No, 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 no Pero puse ¿Para qué entra el aire? No Aquí, primero Aquí Así, apláztale Ya le está dando los últimos toques Daniel Y yo ya le llené atrás El árbol Y esto Sobran Le puse dos moñitos ahí Y así se ve De atrás del árbol Se necesitaron muchas más esferas Porque le tuvimos que poner Todo 360 Verdad Todo alrededor Creo que hasta le faltan Como unas grandes Como esas ¿Qué tal? Ya tiré los poquitos ganchitos Que me quedaron Abrí dos paquetes Y esto es lo único que me quedó Y cada paquete trae 100 Miren Son de estos Y ya nomás me quedaron esas Y gasté dos Estas son las esferas Pero estas son Rose Gold Pues sí, están muy bonitas Pero no son del color Miren este Le encanta estarle echando palitos Leito, no le sacudas ahí Porque cae la alfombra Oigan Segundo día decorando la sala Y no podemos terminar Encontré esta cobija De años pasados Así que Estas otras almohadas También son de años pasados Ya las lavé Lavé los forros De estas Thank you ma Y estas son de Estas sí las lavé completamente Por eso no me gusta Poner almohadas Porque Obvias razones Yo sé que me las va a mover Pero estas van a ser Las que van a estar aquí Yo pienso que Las rojitas aquí Y estas acá Tiki No No la haces Acomode No No Con el Jay No Pon ahí Donde estaba Andale Si verdad Hasta la escalera Se ve bonita Al final Para la sala Terminé Dejando Estas almohadas Aquí Y el centro De mesa Así Cuando me alejo Se ve Así De hermoso Me encanta En la noche Vieran que bonito Se ve Como todo Todo está blanco Se ve Muy bonito Yo al principio Pensé que las escaleras Iba a ser mucho Pero la verdad que no Se ve hermoso Con el árbol El árbol Es el centro De atención Y literal Está en el centro De la casa Me encanta Me encanta De este lado A ver si ahorita Que llegue Daniel Salió un mandado Me prende la chimenea Para que vean Que hermoso Se ve Terminé dejando Esta cobijita Aquí Y si ven Que bonito Se ve El árbol En el espejo Ignoren Esa cosa amarilla Es con la que le pica Daniel A la chimenea Necesitamos comprar Una que sea especial Para eso Miren Que bonita Se ve Me encantó El centro De mesa Al final De cuentas No sé Siento que fue Algo sencillo Pero Pero no tanto Como se ve Que Interesante No sé Me gustó Siento que el color rojo Con verde Luce muy bonito No No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.